Buenas noches amigos, bienvenidos a otro capítulo de Pokémon, ya decir, estamos en Uncharted 2 Vamos a averiguar como hacer, uy, ya estos elefantes, o no son elefantes, ay, la brote, no son elefantes, subí wey Ah, que son estos, son como peces, perdiendo una trompa, que se yo, bueno, eh, subí, 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 si no le hagas caso a eso Eh, pero por donde subo, por donde subo, me imagino que, ay carajo Por ahí creo, ya, ya te vi, ya te vi, ya te vi, yo creo que por aquí es, vamos a ver Ay, esperate, subí ahí, esperate, esperate wey, ay, va, ahora sí, ahí, venga, arriba, 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 arriba Espera, voy a ver esta cosa más de cerca, ah, sí, 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 ahí, ahí, esperate corazón, esperate No seas, hurra No, arriba, arriba, uy, arriba, 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 que te dije, arriba te dije yo Tienes que saltar, así, mero, vaya Seguro que es así Si, ya te entendí Ya te entendí Pero esta Esta es la daga Esta es la daga Si, esta es la daga Entonces tiene que ir Para arriba El tridente El tridente Tiene que ir para arriba ¿Qué tal se ve? Vale, ¿Cómo voy a saberlo? El dichoso libro lo tienes tú No, basura Esta es la de arriba Quiero ver cómo subo ahí Aquí Aquí para acá Y aquí para allá Y aquí para acá Y aquí para acá Solo mirarte ya me cansa ¿Tengo que así? Abajo Abajo Ahí Va, este es Este es el zonajero, creo El zonajero tiene que ir Ajá Así Para arriba Viento Este Para arriba Así Colea Gracias Nena Creo que no puedo pasar por ahí Entonces tengo que regresarme ¿No? Venga Entonces Que si se puede hacer Por todo el lugar Me saldría más fácil Tío Yo Creo que ya no se puede Arriba Abajo No Aquí Abajo Abajo Ahí 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 Salta Venga Será por acá Vale De acuerdo Ah Ahí 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 Gracias Gracias Uy 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 Me sacó un susto Suerte que se enríe Si No había ¿Vieras cuánto? Para arriba no es Para allá tampoco Ahí Es para atrás Ay Basura Ahí Venga Admítelo Estás impresionada Mira Te tiraré un plátano Jajaja 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 Mundo me dijiste Lo Desgraciado Está bueno Y Para mover esto ¿Qué? ¿Cómo hago? Bájate 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 Qué nivel Nilo Bueno Es para abajo Y señalando Por allá ya nadie después por allá entonces está bien está bien ahí y la daga esa tiene que ir para para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y está para abajo, está para abajo, para abajo ah, que puede, ya sé, ya sé ahí, me ves el plátano, me ves el plátano bye bye ahí bueno no se tira ahí, donde yo quiero no se tira ay ay que mal ay ay estoy bien estoy bien bien, 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 no creo, pero... por algo se empieza, ¿no? hoy sí hoy sí bye 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 la daga, la daga, la daga lo, esto no es una simple daga, es una llave obviamente bueno, veamos que es lo que abre es de zampársela zamparle la daga sin miedo, sin miedo da bastante miedo, pero... no, no, sin miedo ah, arrastra y ahora mete y ahora, mete más ok ahí está ahí está ese es el agua ya sabía era un puzzle ahí está la puerta he encontrado la puerta que se abrió lo conseguimos bien técnicamente, lo logré sí allí estaré sí, porque tú no has hecho nada solo mirarme y decirme que soy un mono no vamos pues zapato pues ay, sí pues sí menos mal que no tengo claustrofobia yo sí yo sí yo no me metí la tontera en medio de los espacios cerrados no explique eso espero que no sea algo malo por favor ahí la papá espérate se me trabó la cochinada pero vamos vamos ah, salió un mono otra vez aquí venga quiero ver aquí pero no creo que haya vamos con cuidado y aquí qué onda arriba a la perica hay una pequeña caída venga una pequeña caída sí, una pequeña sí, quizá calculé mal parece una especie de árbol yo veo como tumba ¿qué tiene que ver con la piedra chintamaña? eso es se está abriendo aquí abajo vale espera me voy a a ver si hay algo por acá porque esto no se abre nada vamos 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 a seguirle recto aquí ay, no te creo sin salida ah gracias gracias ay, hay que irme a protegerse se que va a ver ay, carajo ah, será una broma mmm vamos podría ser peor, no? mmm mmm voy a ir tu boca vamos jeje, lo logramos ahí está larguémonos de aquí ¿por dónde? perdón, aún estoy viendo mi vida pasar ante mí ay, yo también esa, pero esa, esa no, 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 no no inventes bien la agarra aquí aquí y acá así ya voy a agarrar esas cosas vamos bien, vamos, sígueme seguidme, seguidme ah tengo hambre jeje ala, ostia mira que bonito mmm ¿ahí dónde caímos? no, 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 no nada vale, debe de ser aquí mmm ajá eh eso me resulta familiar si, es como la daga purva ajá debe de activarse con estas luces sí, sende la luz ah, me robas el camino venga esas luces nos parecen importantes escena por acá eeeh deberían los ojos pero solo es para arriba y para abajo si solo tenemos que hacer rebotar la luz por la sala si pero no es tan simple como lo pintáis vamos es hay etc que es hay Vamos a ver qué pasa ahora Creo que ha funcionado, parece que la primera hoja está en su sitio Una menos, quedan dos Yo que creo Pues sí, la verdad que sí Solo creo que aquí puede ser algo que me interese Pero veo que no, no hay Entonces lo que tengo que hacer es girar la botella Hasta llega No gira Tal vez es ahí, ¿verdad? Pero Vamos a ver aquí Ah, aquí me tengo que girar, ya me acorda Acá sí Vamos a subir aquí, a ver si hay una vista mejor Ten cuidado ahí arriba Tenía que subir Tenía que subir Dale, trepamuros Hostia No mires hacia abajo Aquí hay un espejo Bueno, este me tira para allá Pero No hay modo, para allá ¿Qué más le voy a hacer? Vamos a por acá Y vamos a ver ¿Cómo hacemos? Y a ver cuántas veces me caigo Pues sí No, no No soy perfecto Así que Un par de veces va a tener que caer Así que Nos vemos en la otra En la próxima Pasa buenas noches Y Vámonos Vámonos ahorita Bueno Mañana Ahorita no, mañana Para el siguiente capítulo Chau Hasta la próxima Cuídense mucho Adiós